Los recuerdos de un amor siempre enseñan lo mejor y a no olvidar Que la vida se pide por una ilusión, que se supe o se ríe de una solución Pero siempre luchando se puede alcanzar lo mejor Cuando estás a mi lado yo puedo cantar y sentir la alegría que va de mi ser Hasta el sol y la brisa nos llena de felicidad Que me importa que digan que así no está bien Si yo sé que te amo y soy muy feliz por tu amor No he pensado en regresar a un pasado sin razón y sin valor Porque todos los sueños de mi juventud no son ciertos caprichos sin rumbo ni luz No he marcado destino en mi mente, en mi corazón Si mi vida es tu vida y tu amor es mi amor Y si tu alma y mi fe son reflejos de Dios No hay poder en el punto que puedes la fuerza enfrentar No me importa que digan que así no está bien Si yo sé que te amo y soy muy feliz por tu amor No hay poder en el punto que puedes la fuerza enfrentar La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Hola, hola, hola!